¿Qué es la festividad? Me puse a llorar y no sé por qué, porque sinceramente no es que sea una persona súper creyente, pero realmente esto es muy hermoso, o sea realmente lo han organizado hermoso, el lugar tiene algo. Y sí, venimos acá a peregrinar, nos encanta para pedir, para agradecer y nos encanta, hermoso. No somos de hacer promesas, pero sí nos gusta reencontrarnos con la fe. Es una promesa de todos los años, mi mamá ya hace 60 años que viene, yo hace 30 a la edad que tengo, porque de bebé nunca falté, así que bueno, la promesa se va pasando de familia en familia.